muy buenas gente bienvenidos al capítulo número 39 del den rings fijaros lo que tenemos a nuestras espaldas tenemos por aquí el cráter que dejó el meteorito al caer después de que se restableciese el flujo de las estrellas tras la muerte de radán vale estamos teóricamente en las puertas con las puertas en la entrada no crón vale más que nada quería empezar capítulo aquí enlazando la muerte de radán con la caída del meteorito y este es el resultado esto habrá que venir evidentemente esta marca roja te la pone el propio juego para que vengas a investigar y teóricamente en blade nos dijo que nos veríamos aquí para ver no crón vale que es pues en teoría esta es la entrada pero 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 nos hemos dejado bastantes cosas me habéis comentado y bueno tengo cinco puntos en el mapa aunque hay muchas muchas más cosas por ver entonces para empezar hoy vamos a dejar ese tema en o crón nos queda bastante caer y timón de drago voy a volver a la arena donde yo hace alguna cosita fuera de cámara pero no ha abierto la mapa no he hecho nada nuevo está haciendo un poquito de farmeo y demás volvemos a las dunas de la lamentación porque si no nos dejamos por hablar acabé un poquito con prisa sinceramente el capítulo de radán porque al final me tiré bastante rato y bueno quería que acabarse una batalla la cosa es que hablamos con blade pero no hablamos con alexander que lo tenemos aquí para hablar y alexander tiene misión por lo tanto está aquí ojo alexander escarbando y recogiendo los restos de los héroes de la batalla de radán ha sido un combate increíble eres una verdadera campeona amiga mía tú también alexander lo diste todo a mí sin embargo se puede decir que tanto al cántaro la fuente es un golpe abastado para derribarme para dejarme fuera de combate no me no lo viste bien hombre pues de eso he huido como un cobarde por ello apenas me atrevo a mirarte la cara que no alexander que no que estuvo bien la pelea tú estuvimos aquí todos aquí mano a mano pero no pienses que me he rendido por suerte aquí hay una verdadera montaña de cadáveres de luchadores si logro embutirlos en mi interior enseguida volveré a ser un poderoso guerrero y ya los has visto todos estos cuerpos son excelentes quien esperaría menos de los guerreros que lucharon en la devastación en la mayoría de todas las guerras espera y verás amiga me haré aún más fuerte ya verás la próxima vez que nos encontremos no tengo ni idea de lo que pasa gente pero sé que alexander tiene misión y aquí está poniéndose fuertaco vale y nos vuelve a repetir nos vuelve a repetir lo mismo alexander perfecto pues esto está visto entonces una vez de haber vencido a radán haber visto dónde ha caído el meteorito haber hablado con alexander con blade que es el tema este pues hay que hablar con yerren hay que volver al castillo hay que hablar con yerren porque yerren es el que organizaba el festival el festival de batalla contra radán y nosotros le dimos una muerte digna a radán por lo tanto bueno aquí tengo el marcador este así que hay que volver a hablar con yerren su amigo de toda la vida el amigo de bueno aquí tenemos a los mismos estos no creo que nos digan nada esta terolina no ha hablado ni antes ni después la referencia estos aquí no da ni opción yerren estaba ahí en la parte alta pues ahora vamos a buscarle buenos gregorianos ahí vamos a buscar a la iglesia donde comenzó la batalla digamos este es yerren es un viejillo de la orde al fin ha terminado el festival de la guerra valiente campeona y estamos agradecidos la celebración ha sido un verdadero espectáculo el general radán estará complacido infestado por el vacío ni atenazado por la locura que lo que buscaba era una muerte honorable se la hemos dado al fin he cumplido con mi tarea ya nada me ata a esta fortaleza tengo una tarea en mente viejos asuntos podría decirse no lo entenderías este tendrá misión más adelante quizá volvemos a encontrarnos 20 campeona si el destino a 010 me da que sí me da que con éste no vas a encontrar más adelante ha llegado el momento de que prosiga con mi camino os vuelvo a decir lo mismo por lo tanto esto está hecho y como esto está hecho vamos a volver otra vez a la gracia porque claro yerren era el que mantenía el castillo yerren y radán eran los que mantenían aquí el castillo un poquito a flote que mantenían aquí el control y en este punto de la película vemos que el castillo ha sido totalmente invadido ha sido totalmente invadido claro como yerren se ha ido radán ya no está pues aquí quien pueda se apodera del castillo ya veis lo que nos encontramos estamos en este punto ya estamos en el punto donde acabamos de pasar pues vamos para delante guerrero bastardo vale bien invocamos a ver este es como el bastardo leonino tío el caballero del crisol what the fuck ostias aquí gente algunos está partiendo el culo porque yo recibí un chivatazo al respecto pero claro no imagina que me salió un caballero del crisol bueno venga va bueno ya es con que espada estamos de hecho no estoy ni 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 con esa hueso vale me voy a chutar vale me voy a chutar vale me voy a meter llamada me fuerza volvemos ahora me he metido el chute vale vale ahora va a volar si me la he comido ostias el coletazo su puta madre no 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 estoy jodido vale vale otra vez a ver si ahora acierto ah va por el bien vale se lo ha cargado ya no me queda ninguno le queda un toque tío dios pared no tengo a nadie que me despiste puta madre qué dices tío Habría que volver a chutarse otra vez Es jodido entrarle Antes porque estaban las invocaciones Pero si no Va a volver a volar, ¿no? Me voy a meter la médica Para tener un punto de chetada Es que le queda un puto toque, me cago en Dios Vale Joder Hostia, espadón en ruinas Explodación de ruinas Me cago en la virgen, tú Qué tensión te meten aquí en un momento A ver, espadón de ruinas Vamos a ver qué espada es esta Esta, ¿no? Es espadón de ruinas Aunque originalmente era un escombre de una ruina que cayó del cielo Este fragmento acabaría convirtiéndose en un arma Es una de las armas legendarias La ruina de la que provenía se vino abajo al empatar un meteorito contra ella Por tanto, este arma posee su poder destructivo La habilidad única o la destrucción Levanta la espada en lo alto y luego golpea el suelo con ella Para lanzar una onda de choque gravitatorio El problema es que requiere 16 de inteligencia y 50 de fuerza Vale A ver, el arma es El arma es esta, a dos manos Ataque rápido Gua, tío, es tipo la que tenemos, eh Es tipo la que tenemos No sé si sea más potente Estoy flipando Espérate, métete magia Eso ha sido el ataque potente sin más Eso no son las cenizas, ¿vale? Eso no es el ataque especial Eso es el ataque potente O sea, el ataque ligero es este Y el ataque potente es este Es un ostionazo Y luego sale del suelo Y el especial es este Es especial no podemos ver porque no tengo inteligencia Hostias, este arma Cuidado, eh Este arma, cuidado Bueno, descubrimos esta nueva gracia Que se ha hecho aquí Entre una puerta y otra Donde nos la han querido jugar el bastardo Y el del crisol Y claro, ¿qué es lo que ocurre ahora? Pues que Es posible que en el castillo Al haberse Ahora al haber vencido a estos Se habrán pirado los otros Espérate, espérate, espérate Voy a descansar Ahora los hemos vencido Voy a descansar Que no he descansado en la otra Vamos a descansar Todavía para subir de nivel no tendremos Ni de palo Vale, pues Ah, sigan estando estas Spawnean Ah, muy bien Bueno, pues entonces lo que hay que hacer En este punto de la historia es Pues hacerse el raideo del castillo Vale, entonces vamos a hacer el raideo de todo el castillo Ah, ahora lo entiendo Ahora es cuando Si recordáis ¡Hostia! Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Si recordáis Había Fuertidas cerradas Ya me ha dado fuerza Ahora vamos conchetada Ahora vamos conchetada 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 Nooo Me la he comido Bien comida Bien comida Joder, es que esta espada Es que esta espada gente Es muy buena Por los stuns que mete Pero su puta madre Pero su puta madre Es lenta Entonces que tiene Tiene el handicap ¿Eh? Yes A ver ahora Vale, reventado Joder, o sea Cojones Digo yo que esta espada de más fuego Vale, por el color Para aplicar una afinidad Mediante Tiencias de guerra físicas O de tipo llameante Puede elegirse una afinidad adicional De tipo ignio O llameante O sea, tenemos otros dos especializaciones Para las armas Pues esa yo creo que se la voy a meter A la Uchigatana Que la tenemos de reserva Digamos Para meterle daño Además de hemorragia Meterle daño de fuego O sea, meteríamos daño combinado A ver, ahora mismo tengo la Uchigatana Con Daño de Pero porque es como más daño consigo que haga ¿Vale? Con daño de El sangrado típico Más daño de hielo Vale Pero claro Ahí cuando me meteré daño De fuego Sinceramente Yo no sé cómo funciona Pero estaba haciendo pruebas De Pruebas de De a ver A ver con qué Tipo de afinidad De cenizas Me rentaba más La Uchigatana Y era con hielo De las que tengo Y ahora con la de fuego Pues tendré que volver a hacer las pruebas Pero me da Que si lo consigas después Es porque es mejor ¿No? Vale, a estos los voy a meter Bacalao Pero bueno, ¿vale? Metemos esto Metemos esto A ver, ponte eso Méteme por si acaso Eso Va a ir curando un poco Metemos esto Vale Nos metemos ahí La buena chetada Aquí varios No Lanza No, 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 no Hemos de la lanza Hijos de puta Habéis Oh, no gordo Vale Detrás hay uno gordo No, es de la lanza Tío Vale Otro con lanza De fuego Reventado Bueno pues Lo que os digo Ay, cofrecito Cofrecito Vale Cofrecito A ver que tenemos aquí Piedra de forja 6 Vale Si hubiese sido una umbra piedra de forja 6 Me habría puesto muy contento Porque es lo que necesito para mejorar esta arma Esta la tenemos en más 5 Para subirla a más 6 Necesitamos una umbra piedra nivel 6 Bien Y entonces De este punto He venido yo de aquí ¿No? He venido ¿De dónde he venido? Si, yo he venido de aquí ¿No? Me equivoco He venido por aquí Y esto está hecho De hecho He luteado Ah, no he luteado Espérate El cuerpo que nosotros vimos Cuando os dije Estará No, no Esta parte No he bajado Yo creo que puedo bajar aquí Si Esta parte no la hemos visto Entonces Bueno Que sepáis que A ver Esta en principio Es nuestra arma secundaria Ah, pues no Es esta la zona que yo pensaba Uh, allí veo un calabaza Allí veo un calabaza Allá a lo lejos Pues que Esta es nuestra arma secundaria Pero Ojito Dependiendo de la situación Porque Allí también veo tema Vale Dependiendo de la situación Hemos dado una vuelta Bastante importante Eh, claro ¿Qué pasa? Que Me gustaría meterla A la katana Lo que os digo Las Sobre todo En melena roja El tema de De la finidad De esta fuego Lo que pasa es que Claro Para eso hay que descansar En la gracia Y si descansas Pues todo respawneará Entonces de momento No lo vamos a hacer ¿Vale? Lo que os digo Que este arma Es mi arma secundaria Lo que pasa Es que a nivel De stuns Las cenizas No es que me gusten Mucho O sea El ataque especial De este arma Es la chetada Esta Que nos pegamos No es que me guste Mucho Estoy sin curas No Vale Me he equivocado Pero el stun Que tiene Es brutal El daño Que tiene Es brutal El daño Que tiene La espada Esta Estocho Es espadón Es daño Es espadón Estocho Pero El stun Sobre todo El stun Que tiene Depende de los enemigos Con los que juegues El stun Que tiene Es brutal Cosa que El espadón Curvo nuestro Pues no tiene Tanto Esta zona Ya la hemos visto Entonces Pues vamos a Continuar Me faltaba Por verlo de arriba Entonces Dependiendo de la situación Pues puede que te venga Mejor Mucho Mucho Poder Destructivo Y mucho stun Mucho daño Mucho stun O te venga mejor La velocidad Vale Aquí ya hemos estado Entonces Si no Ahí ya hemos estado Si no me equivoco O te venga mejor La velocidad Pues del espadón Curvo O incluso De la Uchigatana Y que por cierto Que no solo A la Uchigatana Le he cambiado La afinidad Aquí no volveré A ver leones No solo he cambiado La afinidad De las cenizas Que le he puesto De frío De momento Sino que le he cambiado La propia ceniza De la Uchigatana Ahora la Uchigatana Que tenemos Ahora ya no tiene La Cuando se saca La espada Del lateral Digamos Se la he cambiado Vale Este ya nos lo matamos Este ya nos lo cargamos Si no que tiene uno Que le he puesto Entonces arriba No creo que haya nada Porque ahí ya estuvimos Tiene una Ceniza diferente La Uchigatana La podía enseñar Me la voy a equipar Un momentito Para verla La he subido Otro nivel La tenemos en más 16 En vez de más 15 Y la ceniza de garra Que tiene ahora Es esta Vale Es un golpe directo No necesito No necesito andar Esperando Porque Ataque la Uchigatana El de sacar Es muy bueno Si aguantas 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 Y cuando viene el enemigo Pam Vale Sueltas Ahí es súper rápido Hostia Hay uno de estos Son durísimos Que den por culo Que den por culo No voy a perder tiempo Aquí una babosa Lo que pasa Es que claro Es en dos tiempos Y los ataques Especiales Son en dos tiempos Como el nuestro Eh eh Aquí hay algo Del sabueso Como el de armero 4 Bueno el de armero 4 Bueno el de armero 4 De armero Este será de Armero 4 Es este vale Frasco de fuego De melena roja Vale es un frasco de fuego Ahora Si entramos en frascos de fuego Tenemos frascos de fuego Estos Y los de melena roja Que son un tier superior Entiendo Son Son tarros mejorados Tarros de fuego mejorados No es que utilicemos Son como una especie de bombas Pero tampoco es que hagan Mucha Mucha historia Bueno a ver Creo que el castillo Está hecho El tema de lo que os quería decir De la ceniza de guerra De la De la Uchigatana Es que La de antes Era en dos fases Meter Y secar Y la de ahora Es solo una fase Volterita para adelante Se me debe estar quedando algo Voy a ver si subo por aquí A ver Si por arriba Podiese haber alguna puerta Que se me haya olvidado Porque he visto He visto un nivel En el que había Ah bueno El de la calabaza Hostia es este Esto es lo que os digo Vale De hecho Ahora estoy a una mano Estoy a una mano Colega Estoy a una mano Bueno esta parte No la habíamos hecho Vale claro Claro La calabaza está allí Y el objeto que os dije Es aquel Y claro Como llego yo allí ahora Bueno Tampoco me voy a parar Absolutísimamente todo Hola Aquí está este Bueno Y claro Os habéis dado cuenta Que ahora puedo manejar La Este espadón A una mano De forma eficiente Porque he subido la fuerza A 35 Me quedaban un par de niveles Ese es el barrio Que he hecho fuera de cámara Vale Básicamente Me he subido a 35 la fuerza Con más el talismán Que nos da más 5 de fuerza Pues justo ahora Me pongo en 40 De fuerza Entonces Ahora Utilizamos esta espada De forma Totalmente eficiente Vale La espada está De juego de tronos Como hostias Llego yo allí A ver Yo Me tiraba por aquí No he pasado por aquí Tío Uy El otro día Por supuestísimo que vinimos Esa puerta estaría cerrada Ah cojones Y hoy está abierta Me cago en 10 Vale Pues no habíamos venido Pues creo que es lo último Que nos quedaría Que sería la zona del calabaza Esta Que es donde está El objeto que veíamos Famoso Vale 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 Me voy a meter todo Contra la calabaza Vale Me lo voy a meter Absolutamente todo Nos chetamos Ah no puedo chetarme En magia Pues nada No nos chetamos Entonces en magia Eso si Voy a ir a full de vida Y voy a ir a ataque A ataque Pesado Vale El también El también Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Así si Espada flamígera Vale Me da que esa espada Es tocha Piedra forja 3 Ese era el famoso objeto Que veíamos Y no sabíamos Cómo se llegaba Y demás escaleras Vale A ver Espada flamígera Hay que mirarla Esta Tiene una forma Bastante curiosa 129 daño Tiene fuerza Y destreza Podríamos utilizarla Sin ningún tipo de problema Vale A ver Espadón Con una ondulación Similar a una llama Desgarra la carne Del enemigo Provoca hemorragias O sea Que es una espada Pero realmente Es como si fuese Una Uchigatana No entiendo La putrefacción roja Se mantiene a raya Con la llama Del castillo De la melena roja Por lo tanto Esta espada Tan querida Por Yeren Acabaría convirtiéndose En el símbolo Del propio castillo Habería pisotón Y tajo vertical Ah pues esta es la habilidad Que le he puesto a la katana Puta casualidad Vale Si no me equivoco Preparator Me adopta Posición baja Me la voy a poner En un momentito Para probarla Vale Bueno aquí no sé Si es un poquito arriesgado Voy a probar esto Pero bueno Entonces tenemos Ataque ligero Muy rápido Ostias Es una espada Pedazo de espada Esta espada Tiene buena pinta Este es el ataque pesado Mirad que rápido es Me la voy a poner a dos manos Ataque rápido Eh pilla esto Vale Ataque pesado Y ataque especial Ah no 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 Vale vale El ataque especial es otro Es pisotón Y luego le meto Buam Pisotón Y ataque rápido Vale me estoy quedando sin magia Pisotón y ataque lento Vale no No tiene nada que ver Con lo que le he metido A la uchi gatana La uchi gatana Tiene la voltereta El 3 era Ir a la mesa redonda Muy importante Vale Vamos a ir para allí A ver el recuerdo De Radan A ver que recompensas Nos da Vale entonces Tenemos que ir A donde las lectoras De dedos Recibir el poder De un recuerdo El recuerdo Del azote De las estrellas Nos da Espadón Del azote De las estrellas O Arco Grande De león Peso 9,5 El arco Y la espada 20 Esta espada Va a ser súper Potente Pero Tiene inteligencia Que significa Que el ataque especial Escalará por inteligencia Entonces si quieres utilizar Esta espada De forma eficiente Con su ataque especial Tendrás que meter Bastantes puntos En inteligencia De momento No la veo La que si veo Pero no se si Pillarla o no Pillarla Sinceramente Es la de Godric El hacha de Godric Que requiere 32 34 de fuerza Escala por fuerza Y destreza Este hacha Tiene buena pinta El tema El tema También Es que Tiene La habilidad Esa Te ordeno Que te arrodilles Bueno no se No se si pillarlo O no Y lo otro De Radan El arco Pues tampoco Vamos a leer A ver lo que pone Vale Espadones curvos De acero negro Que empuñaba El general Radan Va a ser Buen arma Esta Dos armas Adornadas Con la melena De un león Dos Radan Consiguió Bastante renombre En su juventud Como el azote De las estrellas Y de que Durante esa época Talló el blason De la gravedad En estas espadas Esa habilidad única Grito invocador De astros Une ambas espadas Y ruge al cielo Para atraer a los enemigos Con una onda gravitatoria Que es lo que hace El vuelve a pulsar El botón Para seguir golpeando Con tus espadas Imbuidas De la fuerza De la gravedad Yo creo que Estaría bien tener Las dos cosas Pero De Renala Por ejemplo Con la build Que tenemos No me tienta nada De este Me tientan las dos cosas Y de Godric Me tienta la hacha Entonces Duplicando los recuerdos Se podría conseguir Pillar también Este arco Vale Arco grande Hierro negro Usado Por el general Radan Está decorado Con el motivo De una melena de león Vale Este arco imbuido El poder gravitatorio El azote Las estrellas Con un arma de campeón Usase junto A la lanza de Radan Vale, vale, vale Esto sí El equipamiento De los campeones Esto sí que lo vamos a pillar Aunque 7,5 de peso Buah Esto va a ser mega pesado Esto es tan carraco Total El equipo De la melena roja Vamos a comprarlo entero Solo para verlo Pero Vale Enterito Aquí Corona Ah, vale Esto es porque Ya compré Todo el equipo De Renala Me sale 0,0,0 Porque el equipo De Renala Ya lo compré Vale Estaría bien el equipo De Godric Que tal Se pudiese comprar Ah, y esta te vende Lanza de Radan Vale Entonces Si te quedas Sin lanzas De las del campo De batalla Tenemos un montón Esta te vende Cada lanza Por 800 Esto nos dice Nací como cachorro De un campeón Y ahora soy el león Del señor de la batalla Digo yo Que todas las piezas Nos dirán más o menos Lo mismo Ah, pues no La armadura Nos dice Se dice que el león dorado Simboliza a Godfrey El primer señor Del círculo Marido de Marika Y a su bestia regente Xeros Xeros era el león Que tenía por encima Claro Tiene como leones Que tenía por encima Godfrey Que era lo que le Amansaba Desde su juventud Radan quedó Naturalmente fascinado Por el señor de la batalla O sea que Le adoraba Realmente A Godfrey Radan era Seguidor de Godfrey Si puede ver Por sus Armaduras Este es el equipo Gente Digamos Vamos a decirlo así De Radan Lo más cercano a Radan En nuestro tamaño Mirar Que auténtico Escándalo Eso sí Vamos Ultra Pesados Mirar La rotación A cámara lenta Esto no es operación Batalla Ni de coña Porque te las comes Todas Básicamente Vale pues está Voy a volver a ponerme Mi equipo Y nos vamos a ir Al siguiente punto De ruta de hoy Que es A la activación De la runa De Radan En la torre de Radan Por lo tanto Nos vamos a lo oeste Montedrago A la torre de Radan Un pedazo de torre Veremos como va este tema Vale Aquí pues está lloviendo De lloviendo de noche Y que más Vale y ahí vemos La pedazo Torre de Radan Pues Esto que es Ah sí Este ya le vimos A este ya le vimos Vale Por cierto No sé ni que arma Llevo ahora mismo Vale llevo esto Llevo esto Vale Vamos bien Perfecto Tenemos aquí Escarabeo Fíjate la espada Por Dios A ver Por Dios Dale Dale Madre mía Umbra piedra De forja 8 Que me estás contando A ver Recordemos Os comenté Que para subir Nuestra arma principal Que es el espada Un curvo Necesitamos Umbra piedra De forja 7 No tenemos La umbra piedra De forja 7 Pero nos acaba Va a quedar la 8 Eh Miraste Que pista Nos ha dado Habéis visto Se saltando Y tenemos Peña ahí Pero espera 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 Que yo he venido Aquí para ver Un poquito Ahí vemos Objetos Vale Pues se ve Buah es que de noche No se venía Hostias Se ve que hay que saltar Pero Antes de nada Por si acaso Ahí vemos Los dragones Contra estos Estuvimos el otro día Aquí Rateando un poco Voy a ir por debajo O sea Voy a ir a la base Voy a ir a la base De la torre Uh Tenemos tema Aquí en la base Por si acaso Ese ha saltado Como flipado Pero espérate Igual hay loot Por fuera Pero el ascensor Digo yo Que será aquí ¿No? Umbra piedra De forja 9 Que dices Vale Pues la 7 ¿Dónde me la estás poniendo? A ver A ver A ver A ver Arco rúnico Pensaba que iba a caer Aquí la 7 Hostias O sea Tenemos la Tenemos la Hombra piedra 8 Y la 9 Nos faltaría La 7 Si pillamos Una 7 Subimos Nuestro Sabueso Hasta más 9 Recordemos que 10 Es el máximo Luego el último rango Es una piedra de dragones Una piedra especial Que es el rango 10 O sea Flip Pas Flipas Lo que hemos pillado Ahí Totalmente Gratis O sea Porque son de luteo De que te lo encuentras En el suelo Vale Bueno Me da que esa pista Que nos ha dado El espectro Saltarín Si Vale 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 Pues va a estar ahí el tema Entonces voy a hacer una cosa Casi casi Voy a tirar de gracia En un momentito Más que nada Para que se haga de día Porque es que si no De noche no vamos a ver Ni hostias Entramos a la torre Totalmente de día Vale Voy a pasar aquí Unas horitas Hasta el mediodía Entonces Se ve que hay que entrar Haciendo el puto cabra Por los troncos ¿No? Así sí Me ha dejado Rotísimo Es que además La hombre a piedra Forga 8 La pillas del escarabeo Este que estaba aquí Hiper gratis Y la 9 Más gratis Todavía Chaval O sea No te hacen ni tirar un boss No, no, no Directamente te la dan O sea Que la movida va a estar En la 7 O si no es que En la 7 Vete todo a saber Donde está A ver No me gusta nada No me gusta nada Este tema aquí A ver si me caigo Vale Es que esta espada Y yo que tengo que subir Allí había visto alguna movida Que tengo que subir O ir A ver Yo había visto alguna movida Bueno Empezamos un momentito De fails me parece No te digo yo No te digo yo No, 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 no Ven a tomar por culo Vale Vete, vete, vete No te doy Vete por ahí Uf Que tensión aquí en el corner En la En la esquina Y esto sigue Vale Pues ya que nos hemos puesto A ver Podíamos haber subido por las escaleras Pero es que Lo mismo es No Vale Pues no Vale Pues no Pues no es por aquí Pues no es por aquí Vale A ver He visto unas escaleras Que es por donde nosotros Hemos saltado O sea la entrada natural Era esta Esta escalera Pero Hay otra por allí Por aquí no puedo seguir Pero para abajo Sí Derecha Sí, derecha Depende de donde vengas ¿No? ¿Qué? A ver Voy a bajar Hostia Aquí Ah no, no Hay uno Hay uno Vale Pillas Toma dos manos Y ya veremos Vale Pues en este caso Vamos a ir Hacia la izquierda De donde hemos hecho El cabra con el caballo Buah Hemos bajado Un nivel No, no, no ¿Por qué te quedas ahí? Vale Se termina Se termina Por lo tanto Aquí hemos venido Paná Hostia Es que tensión Colega Eh Está guapo Claro No te iban a poner aquí En plan Activación de runa Gratis ¿No? Sino que A ver Por estas escaleras Hemos bajado A la menos uno Vamos a llamarlo así Creo que también podría haber Hecho directamente Un salto cabra Hasta aquí Bueno Mentas No hay aquí En amigos Vamos bien Y se termina Vale Por lo tanto Hemos mirado Vamos a llamarlo El Anillo Nivel Cero Entero Y el Anillo Nivel Menos Uno Entero Vale Vamos a Anillo Exterior Estoy 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 Recribiendo De aquí Volvemos Al anillo Cero Y automáticamente Subimos al anillo Uno Al superior La runa Evidentemente Va a estar arriba Y estas torres Todas Tienen ascensor Entonces Quizá Ahora ya De aquí Lleguemos Arriba Quiero ir a un ascensor Que nos dé hasta arriba Lo típico Otra vez No No Por allí No por allí No hay paso Voy a pensar que por allí No hay paso Porque pasar ¿Qué dices? Tengo que pasar por ahí Con torre entera Joder Me voy a caer No me gusta Tío No me gusta Un puto pelo ¿Ves? Aquí no Aquí no Tengo que hacer esto ¿En serio que tengo que hacer esto? Y si me tiro ahí ¿Estas escaleras suben más nivel? Claro Suben más nivel ¿Y estas escaleras de dónde las cogí? ¿Yo tengo que hacer esto? Vale Ya me he perdido Ahora ya no sé En qué nivel estoy Hemos subido Para bajar Pero pillar otras escaleras Que suban más Vale He dejado de entenderlo ya Vale Vale Y empezamos aquí A subir más Con ¡Hostia puta! No, no, no No, no No, no, no Yo, yo, yo Yo primero Yo primero Yo primero Me pido Veo más escaleras Qué tensión Gente estoy con tensión El buen like Estoy con una tensión aquí No, no, no No sé ni cómo No sé ni cómo No me estoy matando De verdad os lo digo Estoy teniendo Estoy teniendo Los que juguéis al den ring Me imagino que estaréis flipando Estoy teniendo una potra No haberme matado aquí Entre los saltos estos A ver Pilla aire Llegamos a otro nivel ¡Hostias! Vale Acabo de ver Gracias Vale Acabo de ver Torre sagrada de Caelid Estamos Gracias Descánsame por favor Todo seguido Ostras chaval Vale Y tenemos derecha Que sube E izquierda Y baja Por lo tanto A la izquierda Hemos venido A la activación De la runa Entonces Entiendo que la runa Tiene que estar arriba O igual te hacen bajar Para luego subir O que a ver Ah La puerta es esto Vale Que guapo Este es el ascensor Si Vale Este es el ascensor Que El típico ascensor Que ya nos lleva A lo alto Que será donde activemos La runa A ver que poder Tiene la runa Porque Hasta el momento Llevamos nosotros Activada la runa De Godric Que En la runa De Godric Te pone Que te aumentan Los atributos Veremos Lo que nos activa La runa De Radam Porque La que nosotros Tenemos ahora Luteada de Radam Está Desactivada A ver Esto Me lo voy a Desactivar Ese punto azul Entiendo que Aquí no habrá nada Lo típico Estas torres Suele ser Subir Y ya está Hostias Tú Te lo ponen En plan Cabrón El puto Miyazaki Tú Te lo ponen En plan Cabrón Para subir Aquí Por los laterales Haciendo el cabra Bueno Activamos Runa de Radam Ahí lo tenemos Gran runa De Radam Para ver esto Correctamente Voy a dar un vistazo Por si aquí hubiese algo Porque en la torre de Godric Por ejemplo Creo que había un Luteito Por ahí Vale No hay nada Eso sí Habrá unas vistas De irse de la perola De aquí Me imagino Aquí vemos el grandísimo Arbol áureo Vale Pues me voy a transportar A la gracia Que teníamos A media altura Digamos Antes del ascensor Y aquí vemos Esa runa En condiciones Que es donde nos la aplicamos Realmente Necesitamos gracia Para aplicarnos la runa Vale Grandes runas Ahora me puedo aplicar Runa de Radam Que me dice Aumenta los puntos de salud Los puntos de magia Y la resistencia máximos Me imagino Que estos tres atributos Me los aumentará más Vamos a ver Un ejemplo Puntos de salud No me la voy a aplicar Todavía Vale Nuestros puntos de salud Son 1081 puntos de salud Vale Y Si yo ahora En grandes runas Me aplico La de Radam Me acabo de cambiar La runa Tengo otra runa Sigo teniendo Sigo teniendo Lo mismo ¿Por qué? PSPC Resistencia WTF Sigo teniendo ¿Por qué? Porque sigo teniendo Lo mismo Esto es una cosa Que no entiendo Que por cierto Una cosa que tampoco Entiendo Es que Si yo me echo El buffo De este arma De la espada esta Del bastardo leonino Esta No me acuerdo No me acuerdo Y miro En estado El aplomo No me lo aumenta Y teóricamente Esta espada Me debería de aumentar El aplomo Porque en la suscripción Pone Mientras los efectos Del juramento Estén activos Tu aplomo También aumentará Es decir El aplomo Yo tengo 45 Pero si me chuto No me sube El aplomo De 45 Igual este sube Pero no te lo marca El tema es que la salud Ah salud Ay si me lo pone 1308 Claro no 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 Ahora me ha aumentado La salud Pero porque me he metido El buffo De De la espada No porque me lo haya Subido la runa Bueno nos vamos Con la runa de radan Si alguien sabe Si es mejor la runa de radan O la otra Pues iremos cambiando Vale El tema es que Como es la novedad Me la pongo A ver este que hace Vale Ahí hay uno A por el Hostias Ah si claro Buah tío Esta espada Estos hostiones de espada Cuando realmente Te entra Abrir No se abre por este lado Vale Cuando realmente Te entran las hostias Con esta espada Es como que gustazo Tío Te me tengo que tirar No porque O sea que para abajo Esta torre Tiene mondongo Porque si esta puerta No la puedo abrir Joder Parkourcito Tío Estoy viendo plataformas Joder What's up Hay mogollón De plataformas Vale Y lateralmente Incluso Lateralmente Veo que también A ver ¿A dónde Y ahora? Perdona Vale Tengo que Tendré que ir por aquí Tengo que tirar aquí ¿No? Aquí Vale Caída programada Suelo Sustito Nada No pasa nada Ahora me tengo que tirar Aquí digo yo A siguiente nivel Y ahora Ahí Me estás vacilando Un sentido por aquí Runa dorada Nivel Nivel 12 Gente Runa dorada De nivel 12 No se ha caído ¿Vale? Es la segunda que tenemos Esta nos da 7500 runas Cada una Por cierto Runas Voy acumulando En algún momento Las únicas que voy usando Que a cierto tiempo Es la Nivel 1 Pero todas las demás Voy acumulando En algún momento Tendríamos que utilizarlas Pues voy a subir de nivel En cuanto volvemos a gracia Ahí veo peña Ascensor Joder A ver A ver A ver A ver A ver Este cacharro Este Es aquí ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces prueba De un paso hacia atrás Joder Esto no me gusta Un pelo Tengo que caer En esa puta Que folla Que folla Que dices Que dices Chaval Estoy teniendo La folla Del siglo Y ahora Para allí Vale Hostia Como me mate Ese Me va a joder Un puto huevo Igual incluso Intento matarlo Desde aquí Fíjate lo que te digo Como me mate Ese Me 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 destroza El ambiente A ver Ponte Tu bastón Dime que voy a llegar Desde aquí Ese no Por favor Este Si te llego No te hago ni hostias De daño ¿Qué haces? Desestimar este mensaje ¿Qué dices? Que no quiero eso Que no quiero eso Hostia puto mensaje Los cojones Quita Lo que yo quiero Es mi arco Cojones Que este no le hago Nada de daño A ver Mira Flechas de radam Vamos a intentarlo Arco grande golem Ya es un Un esto estático Arco grande golem Ojo a las flechas de radam ¿Vale? Son las que tenemos Aquí a la izquierda Por lo tanto Teóricamente Si yo le doy aquí Flecha de radam ¿Por qué? Ah Lo he tirado Bien Lo he tirado Por lo menos Lo he tirado Vale Me mola Le he terminado Oye Pero las flechas Que tipo de mierda O sea Radam con estas lanzas Son lanzas Que las utiliza de flechas Te mete unas hostias De puto pánico Y tú No le he quitado ni hostias Para arriba Para arriba Para arriba Vale Puede que me haya dejado Alguna cosa por ahí No lo descarto Pero me da exactamente igual Yo lo que quiero ver Es a dónde me lleva esto Porque la torre está hecha Gente Ah Escaleritos por ahí Y eso O sea La torre está hecha Dame Tampoco tengo muchas runas Si me atasen aquí Tampoco He visto escaleras Ahí Hostias Vale Uff Crítico Crítico De que te comes Este era gordo Gente Este era tocho Este era tocho Arco rúnico Por aquí Y a ver Yo puedo ir Entiendo que veníamos aquí A por el arco rúnico Y ya está O habrá que seguir Habrá que seguir Por aquí Y me puedo tirar Luego ahí Joder ¿Qué pasa? Que si me tiro ahí Si me tiro ahí He visto un punto De tirarme Si me tiro ahí Ya no hay Epa Epa Espérate Espérate Por aquí No Si me tiro a ese punto Ya no hay retorno Entonces Voy a pillar Estas escaleras Que he visto Que las escaleras Son de doble sentido Subes y bajas ¿Vale? Menos mal Que justo Me ha coincido Un espectro Por si no Estas escaleras Me las salto 100% Bueno pues Quedan un montón De cosas Por ver aquí ¿Vale? En Kaelid Montedrago En este capítulo Ya no dará tiempo Pero vamos a ver Incluso una mazmorra Que hay en el propio Campo de batalla De Radán A la puerta Vale 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 La puerta Que hemos visto antes Pues hay que volver Para atrás Entonces La puertita Donde les hemos dado Bacalaba a estos dos Este has tirado la pata Literalmente Y aquí Nothing Vale Pues Pillamos escaleras Bajamos rápidamente Menos mal Que por lo menos Bajar es rapidito Entre comillas Madre mía Que escaleras Y habíamos dicho Este ascensor Era el que nos había traído Hasta aquí Pero habíamos dicho Que yendo para allí Se veía algo Algo como para Seguir bajando Este nos estaba Marcando quizá aquí El arco runico Este que teníamos aquí Ese se vuelve a bajar Ahí Si Yo me puedo Volver a tirar otra vez Mensajito Lo cual agradezco Se me va a romper Otra vez el suelo Vale Y veo fondo Tío Acabo de ver fondo Dime que esto baja Por favor Me bajas en automático He visto En fondo incluso Gracia 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 Pues entiendo Que esta es la parte Baja De la torre Lo cual Tiene malísima pinta Porque sea que Esto tiene pinta De vos De flipar Esto tiene pinta De vos De flipar Si aquí te ponen una gracia Esto tiene pinta De vos Bueno Este es como el de antes Otro Stun Recuperamos No te has metido crítico ¿Por qué? No Te falla uno Mierda Vale Pues ya lo veis Boss Bueno Pues voy a entrar Y a ver lo que nos encontramos Gente Boss No puedo invocarme esto Me invoco la menusa Me lanza Me lanza cositas Es un sacrodermo Vale Creo que es el primero Que vemos de estos Vale El segundo ataque Me lo ha castigado Por lo tanto Le voy a dar uno solo Que bueno Uy que bueno Ese crítico Le quito muy poco Tiene mucha vida Me voy a meter Llamada a mi fuerza Me voy a meter esto Y nos vamos ¿Por qué vienes a por mi medusa? Si yo no te echo nada ¿Vienes a por mi medusa? ¿Qué paso está? Ahora le vas a meter gordo ¿Eh? No ¿Cómo metes? Ahora me ha quitado la medusa Vale Como te estiras así Telita este boss Telita este boss Gente No sé si lo veo Creo que vamos a utilizar Nuestra arma principal Vamos a darle un try Hostias Si no iremos terminando el capítulo Pero hay que hacerlo ¿Vale? Sea como sea Hay que hacerlo Colmillo de sabueso Nos lo ponemos ¿Qué más? ¿Me podría poner escudo quizá? No Lo que voy a utilizar es Las otras cenizas ¿Vale? Entonces ahora Aquí tenemos nosotros Un tío Si nos vuelve a salir El tío este Vale Voy a hacer una cosa Me voy a meter Vamos a ver Cómo lo hacemos Vitalidad de bestia No Purifícame No me quería meter Electrificar armamento No Eso no quería Vale Me voy a meter Llama Dame fuerza Vale Y en cuanto entremos A ver si puedo Voy a intentar pasar Olímpicamente De este A ver Igual ahora no me queda magia Para lo que quiero No Vale No me queda magia Pues da igual Usamos Voy a sacarme las otras A que le ha dado la medusa Me he equivocado Bueno Estamos un poquito Estamos un poquito torcidos En este final del capítulo No pasa nada Está rotito el boss Este boss está rotito Hostia Bueno Las runas Olvídalo Vale Las runas Nota mental No recojamos las runas Ya No sé para qué pillo mis runas Tengo cero Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Vale? No 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 Me la he ganado Soy consciente Me la he ganado Lo he hecho mal ahí No Castigamos Uh, que me mata, que me mata, que me mata La bola, la bola, la bola Uff, pensaba que me iba a matar el último poder que ha hecho Capucha de apóstol, sacrodermo Túnica, o sea, todo el equipo completo Del sacrodermo Vale, y el otro allí ¿Really? Eh, que no hemos matado antes, ¿va a entrar? ¿Qué me estás contando? ¿A qué? Vale, espérate A ver, a ver, que no me haces tan paz Vas a entrar, no vas a entrar, ¿no? Te quedas ahí Vale, gente, pues terminamos con nuestro capítulo Lo del tema es sacrodermo Bien, el equipo es este Pues tampoco es un equipo que me desagrade Tiene la máscara como la piel Esto recuerda un poquito a What the Walking Dead Cuando se ponían la piel de los caminantes Pues aquí también se ponían la piel de otros ¿Vale? Los sacrodermos estos Y por leer, pues, yo que sé Algún objeto A ver, por ejemplo Podemos leer este Túnica de apóstol, sacrodermo Túnica hecha con piezas cosidas De piel suave La llevan los apóstoles Sacrodermos Los apóstoles Que se dice que sirvieron a la muerte escrita Empuñan la llama negra exterminadora de dioses Pero tras su derrota ante Maliket La hoja negra La fuente de su poder fue sellada Bastante lore Tiene ese tema Vamos a continuar Me debería de... Me debería poner lo mío Pero entiendo que esto se termina Entiendo que esto se termina aquí Cofrecito Y salida De la torre Madre mía Espadón del exterminador De dioses Ostias Espadón del exterminador de dioses ¿Cómo suena eso? Y literalmente Es un espadón O sea, que es de los Que molan De los tochos El problema para nosotros Es que escala en fe Y pues su ataque especial Será tema en fe Que bueno, a ver Es este Ostias Mira, mira Que cacharro, chaval Mira que cacharro Vamos a ver la descripción Espada sagrada De la reina del ojo velado Que controlaba los apóstoles Sacro de Hermos Antes de sucumbir Ante Maliketh Bueno, el tema del ojo velado Tiene su rollo Porque ya sabéis Que tanto Rani Como Melina Las dos Tienen un ojo velado Rani tiene un ojo velado Creo que es El ojo derecho Y Melina el izquierdo No se ve muy bien Como va ese tema Bueno Las llamas negras De los apóstoles Se canalizan a través De esta espada Y la habilidad Recubre la espada Con la llama negra Antes de atacar Con un tajo De embarrido Usa el arma Una de más Para lanzar otro ataque Las llamas negras Seguirán desgastando Los puntos de salud Del enemigo Durante un rato O sea, que le deja un dot Vale Y la espada No la hemos visto Así, sí La hemos visto así Pues la equipamos A dos manos Tío, mira Ostias Este espadón Y ataque potente Y el especial Es este Pero no podemos ver La habilidad Vale Especial es este Boom Espérate Me voy a echar Una de magia Ah, no tengo No tengo ni magia Vale Pues lo vamos a dejar aquí Gente Hemos conseguido mucho En este capítulo Y en el próximo Ya os adelanto Que empezaremos Probablemente Directo O sea, lo primero Que hagamos en el siguiente capítulo Es irnos a hacer Una mazmorria Que hay por aquí De la propia arena Donde luchamos Contra Radan Además en el siguiente capítulo Vamos a por este árbol Probablemente Y un montón de cositas más Que nos quedan por Cali Y por Montedrago Si os ha molado el capítulo Darle un buenísimo like Compártelo con vuestros colegas Y un abrazo De todo corazón Para todos Y cada uno de vosotros Que estéis ahí Apoyando el vídeo Nos vemos en el siguiente Gente Chao Chau Chau